Bueno, vamos a facilitar el trabajo del usuario y vamos a crear primero, como siempre, a partir de ahora vamos a hacer una consulta en vista diseño como base para los formularios, ¿vale? de aquí vamos a coger el DNI del alumno los apellidos, el nombre, no voy a coger demasiados campos el curso de la tabla alumno, ojo cuidado y la descripción de curso de la tabla de curso, ¿vale? la voy a ordenar por apellido y por nombre y poco más, ¿vale? la voy a guardar como consulta formulario con lista, ¿vale? y ahora voy a hacer un formulario a mano por repasar ¿vale? que me tenía que ir a propiedad, elegí la consulta, ¿vale? donde quería sacar los datos, que ya tenemos un montón ¿dónde está? con lista y voy a coger los campos disponibles para esta vista que son el DNI lo voy arrastrando, pero no me gusta esta vista yo prefiero vista diseño el DNI los apellidos el nombre el curso en la descripción del curso luego lo ponéis vosotros bonito ¿qué pasa? que el curso lo tengo que escribir yo si los cursos ya los tengo en una tabla ¿no hay alguna manera de esto meterlo en el formulario de forma que yo no tenga que escribir el curso ni acordarme? por supuesto que sí, ¿vale? hay un control aquí vamos a meter dos control en este tema que es el control de lista que me permite mostrar una lista pero no cualquier lista sino una lista basada en los datos de una tabla ¿vale? yo deseo que el control de la lista busque los valores en otra tabla o consulta digo, mire, voy a sacar de los cursos voy a coger el código y la descripción y lo voy a ordenar por código por ejemplo ¿vale? y me dice, ¿ocultarla con una clave? sí quiero ocultar la clave porque no me interesa me interesa el nombre entero la clave es que no quiero ni acordarme el caso es que yo cuando seleccione la lista ya la clave se va a guardar sola en que yo le diga nada ¿vale? ahora tengo que almacenar en valor un campo ¿en qué campo? en el campo curso de forma que el curso del alumno sea uno de los cursos que es la tabla de curso para eso sirve la relación y usted le voy a llamar curso ¿cómo le voy a llamar? vamos a ver lo que hemos hecho si os fijáis solo tengo que hacer clic aquí para cambiar el curso no tengo que acordarme ni escribir nada sino simplemente hacer clic en una lista obviamente es mucho más cómodo ¿vale? y hay otro primo hermano de este que es el cuadro combinado que es igual básicamente ¿vale? tengo que sacar los datos de una tabla uy, el tutor no puedo ordenarla pero la única diferencia es la forma en que se muestra ¿vale? eso me llama también curso que es la etiqueta fijaros la forma en que se muestra cuando está en forma de lista yo selecciono y me cambio pero es que a cambiar el dato como todo viene del campo curso me cambia todo a la vez formación profesional me cambio aquí y aquí y aquí y aquí lo mismo ¿vale? es fácil sencillo y una forma de evitar que el usuario tenga que traducir datos que no tiene por qué introducir está quizás mexico mexico Gracias.